Muy buenos días, cómo están, cómo amanecieron, cómo se le están pasando. Aquí nosotros vamos de salida, tenemos algunas cosas que hacer el día de hoy. Algunos pendientes, entonces nos levantamos temprano, ahorita vamos a ir a desayunar y después nos vamos a ir a hacer todos los pendientes que tenemos que hacer. Nada más que mi esposo estaba hablando con su mamá y trae la cosita con que le pitamos en la luna para que se venga porque la saco con él un rato mientras nos íbamos acá afuera. Son como las nueve y media de la mañana, ya van a ser las diez y ahí está mi esposo hablando con su mamá, le está preguntando de su hermano y ahí viene la cara que muchacho. Hola, ¿qué eslo? Por favor. Vete. 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 Ven, ven. Ven, ven, ven. Mira cómo anda toda esa cruza. Ven, ven, ven. Date unas cuantas, no quieres comer. Pasamos a desayunar, a tomarnos un desayuno. A tomar, o sea, comernos un desayuno Miren, yo pedí este sándwich Con bacon y queso Además que tienen demasiada gente Mientras que ya está frío Así es Mi esposo pidió Un deluxe Un deluxe Me pedió un café Filipita también se pidió un igual que mi esposo Un lunch Tranquilo, pita, que me está haciendo un patiquí Inocente Es de, es de, es de España Es española Es de Inocente Se llama The Innocent El Inocent El Inocent El Inocent El Inocent El Inocent Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.